Se dice así. Es bastante usual escuchar a algunas personas decir, por ejemplo, discrepo contigo, discrepo con eso, cuando quieren manifestar que no se ajustan al sentido parecer de alguien o quieren diferenciarse de algo. Pero lo correcto es decir, discrepo de ti o discrepo de eso. Escúchalo, anótalo, recuérdalo. Discrepo de, no discrepo con. Se dice así. En Radio La Crónica se dice así. Una selección musical de todas las épocas. El baúl de los recuerdos. Boleros, señas, historias, baladas, información, consejos y mucho entretenimiento nos ofrece Aníbal Rojas Flores. Desde las 10 de la mañana, el baúl de los recuerdos. Si tú me quieres. En los 1320 AM. De Radio La Crónica. Si te quiere. Si te quiere. Si te quiere. La Crónica presenta la salud al alcance de todos. Comer sanamente es ingerir alimentos de todos los grupos y en las cantidades correctas para que el cuerpo reciba los nutrientes para mantenerse sano y lleno de energía. La Crónica, haz tu servicio. Si se trata de compras para la familia, te aconsejamos visitar centros comerciales que venden al por mayor. Se ahorra comprando por cantidad. Es mejor si son artículos no perecibles. Los clásicos del criollismo. Los grandes intérpretes de hoy. Se dan cita de lunes a viernes de 12 del día a 12 de la tarde en Nuestra Música Se Pasa. Nuestra Música Se Pasa. Está en los 1320 AM de tu diario. Nuestra Música Se Pasa. Radio La Crónica. Si te quiere. Los espero. El peatón ejemplar. Un peatón que se respete debe bajar del vehículo únicamente en los paraderos de transporte público correspondiente. No caminar entre los carriles de la vía ni bajarse de un auto en la mitad de la calle. Recordar este consejo puede salvar tu vida. El peatón ejemplar. En La Crónica.